Los espacios académicos como las conferencias son indispensables para nuestra formación con calidad. Esta vez el turno fue para la Facultad de Derecho, con la conferencia El Derecho y la Responsabilidad Social Empresarial. Aquí en El Info les contamos más acerca de este espacio para la expansión del conocimiento. Es un momento muy importante para hablar de responsabilidad social empresarial. Creo que las compañías tienen que trascender la idea de simplemente maximizar los recursos de los accionistas, tener en cuenta los intereses de otras personas que están involucradas aquí, los proveedores, los clientes, los consumidores, las comunidades donde operan, obviamente el medio ambiente, respetar los derechos humanos. Todas estas preocupaciones se hacen realmente fundamentales en la época actual. Queremos en la nueva decanatura hacer énfasis en la necesidad de proyección nacional de la facultad y de la universidad. Y obviamente personas como el doctor Francisco Reyes Villamizar, superintendente de sociedades, va a contribuir a promulgar y a hacer mayor eco en la comunidad académica. Reitero, tanto a nivel local como a nivel nacional. El mensaje para los estudiantes de derecho aquí en la Universidad de Medellín esencialmente es que el derecho, también hay unas consideraciones éticas que subyacen a todas las instituciones legales y estas consideraciones deben tenerse en cuenta particularmente cuando se trata de abordar temas como el derecho mercantil y el derecho de sociedades y en particular cuando se ve la conducta de las empresas. Con temas de actualidad, estas conferencias están creadas para los estudiantes, con el objetivo de fortalecer su formación integral y abrir espacios de debate. Nos vemos la próxima en esto que es el info.